Un saludo para la gente de Autos de Primera.com El día de hoy estamos en el lanzamiento de este nuestro nuevo vehículo en el portafolio de Suzuki es el Swift Desire, un vehículo que estamos trayendo directamente de India digamos que su diseño y su parte frontal se parece mucho o emula mucho a su hermano que es el Swift que nosotros estamos importando a Japón pero digamos que lo que es el diseño en sí, lo que son las luces y demás es exactamente lo mismo ya cuando nos vamos aquí a la línea lateral del vehículo contamos con un ring 15 de aleación tenemos una línea sedán bastante deportiva pero no dejando de lado el tema familiar que es el segmento al que nosotros queremos llegar con este vehículo aquí es pues digamos que donde se nota la principal diferencia con nuestro Swift japonés este es un corte sedán entonces obviamente pues tenemos un baúl muchísimo más amplio pero lo que podemos ver es que tenemos el mismo diseño de luces digamos que la misma forma de U que tenemos en nuestro Swift japonés como te decía lo que queremos es conservar el mismo diseño a pesar de que este es un vehículo sedán y enfocado en un tema familiar este es el baúl, digamos que esta es una de las principales diferencias con nuestro Swift japonés es el tema de que tenemos un baúl muchísimo más amplio como te decía este es un vehículo que está pensado mucho en la familia y en su comodidad por eso pues tenemos un baúl bastante amplio para que las familias cuando salen de viaje o cuando tengan que hacer algún recorrido que implique llevar muchas cosas no tengan ningún problema y tengan un espacio bastante grande en la parte de atrás bueno del interior les cuento vamos a tener una única versión una versión full equipo digamos que lo que nosotros queremos apuntarle con este vehículo es a esas familias que están buscando un vehículo muy completo y que quieren digamos que tener todo el nivel de accesorios posible en un carro de este segmento entonces vas a encontrarte un radio que tiene USB, entrada USB, MP4 un radio bastante moderno que se puede incluso manejar desde el timón contamos con en todo el tema de seguridad que es muy importante para nuestra marca contamos con doble airbag, con ABS, con EBD adicionalmente pues tenemos un sistema de aire acondicionado bastante completo un tablero que viene digamos que con todos los testigos para que la gente pueda saber exactamente que está pasando con su carro adicionalmente como te podrás dar cuenta es bastante cómodo en su interior no solo para el piloto y para el copiloto sino también para la gente que está sentada en la parte de atrás del vehículo adicionalmente pues cuenta con todo lo que es el pack eléctrico viene con cuatro vidrios eléctricos, espejos eléctricos viene con apertura del vehículo desde la llave o sea es un vehículo que de verdad viene con características muy por encima de lo que es la categoría con un vehículo motor 1200 de una gran eficiencia de consumo que es un motor que está haciendo 85 caballos tiene 85 caballos de fuerza con un motor tan pequeño lo que estamos buscando es mostrarle a la gente que a veces no es necesario tener un motor tan grande para tener un excelente desempeño y lo que sí puede ser es un vehículo mucho más económico en temas de consumo que sin duda es una de las variables más importantes para las familias que están buscando un nuevo vehículo Bueno amigos de AutosDePrimera.com como se dieron cuenta están al frente de un excelente vehículo la invitación es a que vayan a nuestras vitrinas Derco o Suzuki y se enamoren de este vehículo estamos completamente seguros que quien le dé la oportunidad a este vehículo de probarlo y de montarse en él seguramente saldrá enamorado de él muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!